Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya es el episodio número 105 y en esta ocasión estoy muy contento y muy congratulado porque creo que en muy pocos episodios he mencionado que somos amistad por parte de la persona invitada y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder grabar en vivo, sobre todo por las experiencias que hemos tenido, por la distancia que nos ha marcado, por las situaciones que hemos vivido tanto David Bello como yo. Y bueno, pues vamos a platicar bastante de eso y bueno, en lo que se pueda también ahondar. Principalmente en sus procesos y desarrollos artísticos. Así que bueno, David, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Buenos días Rafita, buenos días a todos, tardes o noches, como dice un YouTube por ahí. Pues me encuentro bien, me encuentro muy contento de estar acá en este, el espacio Faro Austral. Me da mucha alegría que por fin se haya dado la oportunidad después de tantos años. Es un proyecto que conozco desde que se formó y que siempre había espectado, pero nunca me había animado a participar y acá nos viene la vida hoy. Me da mucha alegría. Ah, perfecto. Pues mira, me gustaría empezar no con las preguntas como tal, sino más bien con esta parte de rememorar y sí partir de esta duda. La última experiencia que tuvimos colaborando con David Bello fue en el Colegio de Arquitectos cuando hicimos, bueno, más bien me invitaste a formar parte de tu exposición, obviamente como parte de la persona que estaba atrás de toda la exposición y que le ayudé también en la parte de la museografía también. Me acuerdo que ahí estaba Easy, un saludo también para Easy. Y bueno, pues esa parte de la experiencia, al menos a mí, me enriqueció mucho, me dieron muchas ganas de seguir trabajando en esa parte y de seguir colaborando contigo, pero bueno, también hubieron otras circunstancias que también nos impidieron seguir exponiendo y seguir presentando tu obra. Ya nos platicarás de eso, pero ¿qué sientes después de esa exposición y cómo llevas esta parte de tu carrera artística? Digamos que después de eso, ¿cuántas intenciones o emociones tienes por volver a exponer? Pues ha sido un proceso que se ha dado a su debido tiempo principalmente, porque pues generalmente una propuesta o un proyecto como tal de exposición, yo considero que debe ser planeado desde el enfoque o temática o lo que estás abordando, más que nada por el compromiso de lo que estás colgando en la pared, vaya. O sea, yo creo que una exposición es más que ir a llenar una pared blanca con cuadros para que se vea bonito. Y en este caso, pues en lo personal, me he abstenido desde aquella exposición a participar en otras, precisamente por esta fijación mía de que no me gusta como que, ah, me invitan, busca algo que tengas por ahí y ve la colgar. No, o sea, ahí me gusta, o bueno, tengo este principio de planificar bien las cosas, aunque lleve años, eso sí. Y pues de esa exposición que fue en 2019, han pasado ya cinco años, compañeros, en los que he estado pues trabajando ahí desde mi humilde casita, ahí encerradito, pero pues trabajando. Oye, fíjate que sí, ¿no? Tú te anticipaste o anticipabas esta parte de la pandemia. Lamentablemente, por los motivos, pues sí, fue difícil también para mí conocerlo y decir, bueno, pues yo me acuerdo que la última vez que te vi, pues fue en tu casa, literalmente, y después de eso, pues vino la pandemia. Evidentemente, una separación tanto física y también como de contacto, pero pues al final de cuentas, yo siento que no pasó tanto tiempo en realidad, o sea, te vuelvo a ver y es como que, ah, pues lo vi ayer, ¿no? Para mí, está súper genial y me imagino que pues tu experiencia también creando en tu hogar, pues ha de ser diferente a comparación de en este momento que estás también trabajando en un estudio con otras personas. Entonces, eso me imagino que cambia las dinámicas de creación o al menos de pensar esta cuestión de crear. Pero antes de continuar y profundizar con eso, te quisiera preguntar, ¿en qué momento David Bello se cruza con el arte en general? Y decide, bueno, pues las artes visuales es el camino en el que quiero desarrollarme, porque también tienes una grandísima habilidad con la guitarra, habilidad que, por ejemplo, yo no tengo, ni con las artes visuales ni con la guitarra. Y entonces a mí, cuando veo un artista que tiene esas posibilidades, digo, bueno, pues podría hacer cualquier cosa David Bello, pero al final de cuentas profundizas un poquito más en las artes visuales. Y entonces, ¿cómo es que nace toda esa conexión con las artes visuales? Pues es un proceso largo que hay que identificarlo primeramente diferenciando entre la decisión de estudiar artes visuales ya de manera profesional y el acercamiento principal o el acercamiento, es que no quiero decir original, o sea, el primer acercamiento vaya a lo que es el mundo de las artes visuales. Así como tal, las artes visuales llamaron mi atención desde niño con el ambiente de las artes escénicas, lo que es el ballet, lo que es también, se podría decir que el circo, la lucha libre, aunque algunos me dirán que no es arte, pero pues otros dicen que es un teatro, entonces por eso lo estoy mencionando. Entonces, este acercamiento lo tuve desde niño, y desde niño me llama la atención lo que es lo teatral, lo que es esta puesta en escena, vaya, a su vez, con la cuestión literaria, con la cuestión de las ilustraciones, se me hizo todo un conglomerado en mi psique, en mi subjetividad de decir, vaya, yo quisiera, más que yo quisiera, yo siento que puedo canalizar a través de un pequeño escrito, de una pequeña ilustración, inquietudes subjetivas que hay dentro de mí y que necesito sacar para fomentar mi propio desarrollo personal, vaya, algo meramente personal, empieza así. Ya la decisión profesional la voy tomando hasta salir la preparatoria casi, porque de ahí lo que quería hacer realmente era, quería irme por el área de psicología, después, en la secundaria quería hacer, este, cirujano plástico, médico, pero ahí fue, me di cuenta que mi fijación era un poco antiética, porque lo quería hacer más por cuestiones, ahora sí vamos a decirle un poco turbias de, sí, un poco turbias de experimentar, este, no estoy diciendo que me guste abrir ranas o cosas así, pero sí, pero sí, no, pero sí de comprender y quizá experimentar un poco con el funcionamiento del cuerpo humano, o sea, un poco de delirio fantástico, vaya, digno de una película de ciencia ficción de los 80, de los 70, pero para las artes fue una decisión la que tuve que descartar, como tú bien me dijiste, me gusta la música, tuve que descartar la música, y finalmente me decanté por las artes visuales, ahora sí, este, esto va a ser un chascarrillo, pero algunos me dijeron, no, pues es que no eres buena en matemáticas, este, no vas a ser, no vas a ser buena en ninguna ingeniería, vete por las artes, tú eres muy bueno dibujando, es chusco, o sea, todos esperan a veces como que un origen profundo de, ah, es que, es que en las artes va a estudiar todo el trasfondo filosófico de la teoría del arte, no, o sea, todo empezó, toda esa decisión empezó porque yo dibujaba mucho en la trepa allá, y pues no era buena en matemáticas, y de ahí me dijeron, es que para ingeniería no vas a servir, o sea, para otras cosas, quizá para derecho, porque me gusta mucho leer, pero para una ingeniería, no, vete a artes visuales, ah, bueno, y así fue como, como entré a este mundo dibujos. Ok, pues, qué interesante esta parte, porque yo me acuerdo que estudiaste en el Cobach, 01, ahí por Terán, este, y en algún momento me llegué a cruzar con David, pero pues en realidad no era como que yo una persona muy social, este, y sí lo veía por ahí con la guitarra, pero pues era una persona más en ese momento, hasta que nos cruzamos en la universidad, este, y bueno, pues empieza, este, otra cuestión, no, este, una cuestión también que se relaciona más un poquito a lo profesional, o estas cuestiones de, bueno, pues, él es artista, otro está estudiando gestión, pues, se pueden, este, relacionar, este, algunas ideas, generar algunos proyectos, y también, pues, también lo conocí porque, pues, yo siento que, no sé cómo lo veas desde tu perspectiva y desde tu experiencia académica, este, yo sentía que eras como una persona súper popular, este, ahí, este, en la, en la, en la uni, todo mundo te ubicaba y, y era súper genial, ¿no? Porque al menos la pinta que te das desde, desde el exterior, tú puedes, ajá, tú te ríes ahorita porque ya después de que nos conocemos, pues, ya empezamos a, 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 a descubrir más cosas, ¿no? Pero en realidad, este, pues, para mí se me hacía como de que, ay, yo soy introvertido y eres extrovertido, ¿no? Y al final de cuentas es, 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 es todo diferente, ¿no? Ambos tenemos, este, en ciertos niveles introversión, este, entonces, ¿cómo fue tu experiencia en, en la carrera? Porque, pues, me imagino que al pensar, al, al decirte yo esta idea, ¿no? De que te veía como alguien extrovertido, alguien que, que tenía cierta identidad y que la compartía con identidad, este, este, tanto física, ¿no? De manera externa, a eso me refiero, este, en la escuela, pues, era como de que, pues, imponía de cierta manera con, con su imagen, este, y aunque no lo quiera creer, la verdad, sí, sí se la rifaba, este, siendo visualmente, este, engañoso hasta este momento. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia, este, en, en la carrera? Porque también no terminaste del todo bien contento con algunos maestros, con algunas experiencias. Entonces, ¿cómo fue esa parte de la experiencia de estudiar artes visuales? Ah, pues, eh, fue un recorrido agridulce, un recorrido bonito, feo en algunas cuestiones, eh, también un recorrido del que a veces he dicho, eh, momentos de crisis existenciales, emocionales, de, ay, no, no hubiera tomado este camino. Pero, también que llego a decir, valió la pena y, pues, fue bastante enriquecedor, la verdad. Ahora, respecto a, a cómo fue a detalle, pues, como bien dices, Rafita, yo no me considero una persona muy extrovertida, muy social, pero esto puede entrar un poco en contradicción con lo que, con lo que, con lo que vivías. Sí, sí, con el semblante que, que me estás, con el que me estás retratando, pero es porque, primeramente, y no es con ningún afán de, de vanagloria, yo me considero, pues, una persona con principios éticos o, o más bien con, con una preocupación ética de que si veo a alguien que necesita, pues, una ayuda o, más bien, a alguien con el que puedo, pues, colaborar en algo que sé que puedo, pues, aprovecho la oportunidad y, pues, varios chicos, de los que llegué a conocer ahí, a veces se acercaban, veían que estaba dibujando algo, me decían, oye, qué padre dibuja, gracias, se armaba una práctica. Y, entonces, pues, yo no, no quiero ponerme una coronita, pues, así de que mis virtudes y eso, pues, pero yo creo que una de las cualidades que tengo es que me gusta escuchar a las personas y a, y a variedad de personas distintas. Entonces, muchas personas llegaban a mí, me platicaban de lo que hacían y, pues, en base a lo que yo iba aprendiendo de mi propio proceso, pues, compartía, oye, pues, yo creo que en tu proceso creativo, este, podrías, no sé, incorporar la lectura de tal, de tal, este, filósofo, de tal escritor, porque creo que, creo que puede ayudar un poco a lo que estás buscando. Y así se armaban unas prácticas que podían dudar hasta ahora, cosas. Ahí, en un taller, pero lo curioso es de que yo me iba a un taller precisamente a encerrar, porque yo tengo una condición que se llama síndrome de Asperger, que en pocos rasgos es una sobresensibilidad a los estímulos externos, o sea, lo que son la saturación de luces, la saturación de sonidos, la saturación de olores, la saturación de personas, hace que pueda entrar en estados de ansiedad, incluso fatales. Entonces, pues, para, en aquel entonces yo no sabía eso, y para lidiar con ello, lo que hacía era irme a encerrar primero al taller de grabado, que es donde a veces pasaba todo el día casi, y después al taller del profe Benny, que si nos está viendo aprovecho de mandarle un saludo a todos allá. Ahí es donde me iba a encerrar, y como de manera curiosa y magnética llegaba, fueron llegando personas ahí, veían lo que hacían, veían lo que hacían otros chavos, otras chavas, y se creaba un espacio de diálogo bien bonito, que es en el que, que es en el que empecé a ser, por así decirlo, más popular, conocido, pero también mencionas algo curioso, que es lo de la apariencia, y es que, bueno, yo, al menos yo, siempre he disfrutado que lo que, que aquello que retrato, o que llevo en mis ilustraciones, no se quede solo ahí adentro encapsulado, sino expresarlo desde mi cuerpo, este, vaya, va a sonar chistoso sacarlo, pues. ¿Por qué? Porque siento que me ayuda a conectarme más con ese mundo interno, y pues, a veces llegaba vestido de bufón, de payaso, de arlequín, de acróbata, este, de luchador, de cosas que desde la infancia me llamaron la atención, y que me hubiera gustado también dedicarme, pero por una cuestión de espoliosis dorsal que tengo, una limitación física junto al Asperger, que me hace propenso a sufrir los mayos en escenarios cargados de ruidos y de luz, pues ya no lo llevé a cabo, entonces una manera de canalizar esa frustración, vamos a llamarla así, pues fue, este, llevándola a un espacio en el que sí sentía que podía expresarlo, pues, porque pues no es lo mismo, que claro, sí me gustaría también, pero no es lo mismo como que andar en la calle y todo, que andar en una facultad de arte, pues, este, no quiero usar la palabra caracterizado porque no lo veo como personajes, pero andar, así, expresando eso, vaya. Andar vestido. Andar vestido. Bueno, es que andamos vestidos, pero hoy vengo vestido con un disfraz de gente formal. Con un disfraz de cubículo de oficina. A veces sí es un disfraz para que, pero, pero sí, entonces, pues, en una escuela de arte se podría decir que es como que normal eso, vaya, o yo sentía que era normal, pero luego me di cuenta que incluso ahí eso era llamativo y yo decía, lo que menos quiero es llamar la atención, vaya, o sea, por eso me encerraba, pues, o sea, nunca ha sido una cuestión de, ah, hago esto para que me vean y... No era parte de tus objetivos. No, no, no era parte... Ni intenciones, pues, al final. Ni intenciones, era parte para complacerme primeramente a mí. Exacto. Algo muy egoísta podría ser, pero... Pero, pues, es tu ropa y tú te estás vistiendo al final de cuentas. Y al final de cuentas, se quiera o no, eso termina mandando un mensaje al otro, al espectador que me ve, diciéndole de, en primera instancia, de que si él puede, pues, tú también puedes. Sí. Entonces, pues, eso me parece chido, en cierta manera, no es mi intención realmente, pero si se puede tomar así y a alguien le puede servir o motivar de decir, no, pues, ese vato este, se viste gótico, se viste como un personaje de circo y a mí también siempre me ha encantado de eso y eso me motiva a ello, pues, pues, qué padre, pues, o sea, tampoco ni guayo, pero no es la intención primordial, pues, o sea, o sea, no me reconozco como que ese, como que ese como que altruismo indumentario de motivación, no, altruismo en otras cuestiones, o sea, en de que si alguien necesita ayuda con algún proyecto o con alguna inquietud, este, reflexiva, pues, yo puedo, este, apoyarlo, escucharlo principalmente, no como un coach o algo así de esas cosas, sino como un colega, como un compañero que es consciente de su obra, de lo que trabaja en su obra y, pues, de cómo funcionan los procesos creativos y, pues, que le da entusiasmo escuchar procesos creativos de otras personas. Ok, y en esta parte, vamos a transversarlo con esta parte de las artes visuales y de las exposiciones, más bien, ahora sí, hablando de tus creaciones, me imagino que tienen, ahí sí cambia el sentido, ¿no?, o la motivación, porque me imagino, bueno, yo me he visto para mí y porque me gusta vestirme de cierta manera, bla, 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 pero mis obras, ¿cómo, desde dónde las, desde dónde parten, no?, porque al final de cuentas yo siento que, por ejemplo, la exposición que realizamos, hablando de esa, si quieres, podemos ejemplificarla, con qué sentido se crearon, porque me imagino que, pues, las exposiciones, pues, son para la sociedad, al final de cuentas, para mostrarlas, entonces, ¿cómo cambia esta parte del sentido de creación? Sí, es una observación muy buena, porque precisamente es una serie pensada para colgar en una pared o para que esté fuera de mi carpeta, vaya, que eso no quiere decir que sea, que sea algo aparte a lo que hago, que no sea aparte o que sea algo azul y yo soy rojo, sino que, al final de cuentas, es algo pensado o una intención en la que el espectador pueda, pues, formar parte de ello de una manera menos críptica de, dije críptica, no crítica, de una manera menos críptica o complicada, con un lenguaje más comprensible, vaya, pero tampoco sin irme al extremo de, lo voy a hacer digerible para dar un mensaje, no, porque así mejor le escribo directamente la idea para que la lea y, sí, porque si no, no tendría un chiste hacer una ilustración, y pues, sí, sería eso. Ok, perfecto. Ahorita que mencionabas ilustración, pues, ya es una técnica. ¿Qué técnicas, este, vaya, se supone que debieron todos los artistas o todas las personas que pasan por la escuela aprender de todas las técnicas, no, o al menos tratar de desarrollarlas, de desarrollarlas y practicarlas? En este sentido, ¿tú en qué técnicas te sientes más desarrollado más, este, digamos, enfocado en desarrollar tus habilidades artísticas? La principal, la principal, dibujo a lápiz. Es como que, muchas veces que es como que lo básico, lo más básico, lo de cajón y todo, pero muchas veces se deja de lado, se deja de dibujar, se deja de hacer bocetos y eso lo que va haciendo, o bueno, no lo que va haciendo, sino más bien la ausencia del trabajo de ello contribuye a que no se desarrolle una comprensión de lo que es el volumen, de lo que es la composición, o sea, sí, el dibujo a lápiz puede ser muy básico, pero todos los elementos pictóricos dentro de una obra tienen como base el dibujo a lápiz. Entonces, yo creo que en el dibujo a lápiz se pueden hacer cosas, cosas bellas, cosas hermosas, y no refiriéndome a mí mismo como autoreferencia, sino, sino, este, obras que pueden competir con una pintura, con otras, con otras técnicas pictóricas, vaya. O sea, yo creo que no debe quedar relegado el dibujo a lápiz, como, es un dibujo a lápiz, y aquí está el gran óleo, y aquí está el mural, ¿no? O sea, el dibujo a lápiz puede ser muy complejo, y eso es lo que a mí me encanta de esta técnica, por eso la tomo como principal, y también porque pues yo soy una persona daltónica, y disfruto mucho de, de la, de, ay, cuál es, justo ahorita se me fue la palabra, de lo monocromático, vaya. Es más, por eso vengo con, de negro, este, como, como para, como para enfatizar un poco de lo que viene siendo, vaya, vengo un poco como descendrante de lo que es mi trabajo, es muy negro, finalmente. Ok, es cierto, este, por ejemplo, en la, en la exposición que nos tocó trabajar, eran dibujos también, eran ilustraciones a lápiz, me, me recuerdo, si es cierto, ¿verdad? Ok. Entonces, a partir de eso, de esto que comentas, de tu estilo, de, de la técnica que, que más profundizas, más desarrollas, ¿cómo es que ha cambiado esta cuestión de la creación? Porque, por ejemplo, la exposición que hicimos, tenían otro tipo de objetivos, de hecho, hablabas mucho de, de, de Chiapas y de algunos, este, espacios geográficos, pero que también los, los humanizabas, ¿no?, en, en, en algunos, este, en algunos trabajos, en algunas obras que, que presentabas, pero ahorita, que creo que cambia el, el enfoque o, o de donde estás partiendo, de donde parte tu inspiración, porque hasta en ocasiones, por ejemplo, en los dibujos que has subido en, en tus redes sociales, terminas, a veces, hasta autorreferenciándose, referenciándote, tanto físicamente, como también, por, por estas cuestiones de, de, este, ¿cómo se llaman estas piezas que, que mencionas mucho, este, leotardos? Ah, sí. Ajá, entonces, o sea, cambia, cambia totalmente el, la idea, el concepto, y, y eso que quieres mostrar, ¿cómo ha ido transformándose, o cómo ha sido aterrizando todo, todo ese, esos trabajos más recientes, a comparación de la última exposición? Pues, yo, principalmente, no lo separaría, porque, este, al final de cuentas, si hablamos de lo personal, en lo personal también está lo cultural, y, pues, lo cultural está marcado por nuestro espacio geográfico, o sea, por más apartado, solitario, se podría decir, no voy a decir aislado, pero sí, por más apartado, o, o fantasioso que pueda verse algo, finalmente, lo que hay, lo que hay en ese trasfondo es, es también parte de lo que es la vivencia chiapaneca, lo que es la vivencia mexicana, y esto lo conecto, a ver, permíteme tantito, es que voy a silenciar acá, para que no interrumpa. Sí, sí, no pasa nada. Sí, y esto lo conecto con los elementos que hay en nuestra cultura, o sea, por ejemplo, en nuestra cultura es muy recurrente el espectáculo de la lucha libre, entonces, yo retomo principalmente lo que son los accesorios, el tipo de decoración que hay en las máscaras, que son así patrones, no necesariamente barrocos, pero así patrones geométricos muy, a veces muy ostentosos, y esos mismos patrones me gusta llevar e incorporarlos dentro de elementos fantásticos, vaya, o sea, los trajes que diseño a los, a los personajes que hago en mis ilustraciones, beben mucho de ese diseño, de las máscaras de la lucha libre, de los atuendos de la lucha libre, lo que son las mallas, los llotardos, las botas, los guantes, las capas, y pues en ese aspecto yo creo que mi obra está reconciliada con la cultura mexicana, vaya, pero no de una manera tan explícita de voy a representar literalmente cosas mexicanas, sino de una manera reinventada, que en lo personal pues me ayuda en lo recreativo, y recreativo no como algo de entretenimiento, de dibujo para divertirme, no, recreativo como algo que me ayuda a recrear lo que, todo lo que traigo de identidad, de mexicanidad, para poder, este, pues para poder llevar más allá este impulso o deseo de retorno a la fantasía, que es un poco de lo que mencionábamos al principio con lo de las puestas en escena del circo, del teatro, de la lucha libre, ¿esto con qué fin? Porque yo soy un poco de la idea de que a veces, esta es una frase muy famosa, de que a veces hay que beber un poquito de fantasía para no morir de realidad, vaya, y a veces en la fantasía se pueden encontrar respuestas que en la realidad no se pueden. Yo me considero principalmente un ilustrador de fantasía. Ok, ese concepto cambia totalmente la forma en que veo las, que voy a ver las obras que tienes en redes sociales también y las que van a ir saliendo, este, por ahí me spoileaste alguna que estabas ahí creando, este, entonces, este, pues sí, se cambia totalmente y, por ejemplo, yo lo, yo lo, yo por ejemplo, todas estas de la exposición las veía muy como místicas y de leyendas, ¿no?, como muy relacionado a eso y no tanto, obviamente la leyenda tiene mucho de fantástico y de fantasía, pero no como tal el concepto de fantasía, quizá yo tengo otra visión de la fantasía, pero, este, por ejemplo, a comparación de esto se me hace, ahorita siento que trabajas más como la caricatura, siento como ese estilo, me parece, este, y principalmente por el cambio, ¿no?, porque en algunas obras, este, que has subido, pues ya integras el color, ¿no?, a comparación del trabajo solo a lápiz, este, cambia para mí todo el, totalmente el concepto en el que veo e interpreto, este, tus creaciones y en este, en esta situación, este, que comentabas acerca de estar, este, trabajando solitario, ¿cómo, cómo te sientes, por ejemplo, ahorita que asistes a un, estudio de creación a comparación de cuando, este, creas en tu casa, cambia en algo tu manera de, de crear o de, de trabajar en, en ese sentido o, o te sientes más cómodo, o te sientes nuevamente con, con, con una nueva energía, una nueva emoción, ¿cómo es que has, este, vivido esta parte de la experiencia? Pues, lo primero que cambia son mis 20 pesos de pasaje, y, que, este, sí, definitivamente cambia porque si hay algo muy bonito que, que se puede compartir, que es un sentimiento común que se puede compartir entre creadores, es el andar, el andar, el andar viendo, el andarnos viéndonos, mientras estamos trabajando y asomarnos y decir, oye, ¿cómo vas? O sea, todo ese contacto de conexión humana, eh, no solo es, este, gratificante en el sentido social, emocional, sino también en el sentido de retroalimentación procesual en tu trabajo, vaya, o sea, el observar cómo se aplican manchas, el observar cómo se hacen combinaciones de color, cómo se, cómo se hacen, este, tratamientos pictóricos, o el, o el andar escuchando el proceso del otro, ya sea mediante una interpretación en el que ves al otro pintando y tú solo estás observando, contemplando, o directamente platicando con él, aporta mucho al trabajo de uno, ayuda al crecimiento, este, procesual. De hecho, yo creo que lo que hago hoy en día no sería igual si no hubiera, si no hubieran llegado todas las personas que llegaron al taller del profe Bení ahí a platicar conmigo, o al estar ahí trabajando, o sea, hay como un empapamiento de, de, de distintas subjetividades, de distintas subjetividades que permite enriquecer, este, la obra que finalmente, aunque me guste mucho la palabra individual y personal, este, finalmente tiene algo del otro, vaya. Entonces, sí, en eso cambia, pero como bien dices, también no todo es color de rosas, o sea, hay momentos en el que yo siento que necesito, ya sea por mi condición o por, o por algún otro malestar en el que yo siento que necesito estar encerrado, vaya. A veces con cierta tristeza, o a veces con todo lo contrario, así disfrutando de mi soledad, o sea, pero somos humanos, o sea, somos complejos, como para decir, funciono más solo encerrado o solo conviviendo siempre, vaya, o sea, yo me voy más a estar encerrado, pero pues, gracias a, a otros chicos del taller, a otras personas que me invitaron, pues, me doy cuenta de que también puedo seguir funcionando, este, en compañía de otros estudiadores, y eso es algo muy, muy padre, la verdad. Perfecto, y en este sentido, ¿cómo es que vas alineando estas partes del proceso creativo junto con esta cuestión que yo creo, bueno, más bien considero que es como el camino profesional o artístico que quiere seguir David Bello, en el sentido de con qué finalidades estás creando estas obras recientes, o sea, digamos, David Bello quiere exponer, David Bello quiere más vender obras que exponer, David Bello, no sé, porque hay muchos artistas, no, o sea, prefiero estar trabajando en una, en un trabajo, en un, en una empresa de marketing porque, pues, ahí estoy ilustrando súper bien y me están pagando, y aparte, dejo como, no de manera secundaria, pero sí también complementaria o dualmente esta parte de mi, de mi, de mi creación que es como la carrera artística y aparte el camino que me da dinero, en este sentido, como tú, este, digamos, así por así decirlo, ¿no? Porque igual si tú decides, me va a dar dinero mi carrera artística y mis creaciones, pues, también es totalmente aceptable y se valora de la misma manera, pero en este sentido, ¿tú cómo, cómo delineas o cómo formas esta parte? Ah, pregunta complicada, y es que efectivamente algo de lo que siempre me han hecho observación tanto mis compañeros como mis amigos, pintores, como, como mi propia familia, vaya, es, es siempre esta cuestión donde debes también vender, y eso es algo que me cuesta mucho porque, pues, como mencionábamos al principio es, en mi obra, o, más bien, lo que yo trabajo, siempre, en su mayoría, es pensado para una recreación personal ya si lo comparto en redes o en otros lugares, pues, es porque, es porque tengo esta noción de que a alguien le puede, pues, servir o retroalimentar para su propio, y, pues, tampoco me gustaría como que tenerlo todo en una caja fuerte donde nadie lo vea y solo yo, vaya, o sea, más allá de que si me dan, de que si me llenan de likes o que si gano seguidores, o sea, es por esta cuestión de que yo creo que se debe compartir pero ahora bien, lo que refiere a lo de la venta, si ha sido algo muy complicado para mí por esto que te mencionaba y, si, además, ahorita ya me estoy, este, trabando un poco porque si es una pregunta que me pone un poco nervioso ya que yo soy malos y más bien pésimo para vender pero parte de lo que estoy creando actualmente lo estoy enfocando para entrar a, para aspirar a convocatorias y estoy aspirando a convocatorias hasta ahorita porque yo tenía cierto pleito o cierto conflicto con las pautas, este, con las pautas restrictivas de lo que son las convocatorias, vaya, o sea, si a mí hay algo que no me ha agradado es de que en toda creación de un proyecto artístico que esté gestionado desde, desde el Estado o desde la, o desde la cultura que busca formar el Estado es de que se implemente un sesgo ideológico, un sesgo político, vaya, vaya, lo que era hace cuatro o cinco siglos un sesgo religioso de que si no pintas santos, este, o si no pintas vírgenes, este, eh, mejor no pintes nada o muérete de hambre, vaya, eh, algo mismo diagnostico yo y creo que no me equivoco porque otras personas lo han observado también, que se lleva actualmente en las, en lo que son las convocatorias enfocadas a la cultura y es algo lamentable porque finalmente limitan la creatividad del creador, o sea, que te digan vamos a, vamos a recibir proyectos que aborden indigenismo, feminismo, diversidad, inclusión, vaya, y no porque estén mal estos temas sino porque se vuelvan fórmulas a las que el artista o el creador aspire más que por un compromiso social o por, o por algún interés genuino por algo meramente económico, y si no es por algo económico por una especie de buenismo o de adquisición de superioridad moral de decir, miren mi obra está comprometida con las causas de estas pobres lacres minorías, o sea, se me hace algo hasta, hasta pedante, hasta, 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 no, y pues yo me decía mismo, no, o sea, si él, si aspiro a una convocatoria lo más probable es que me arrastren a ello y me rehusaba, o sea, no quería participar de ello pero, pero últimamente con las prácticas que he tenido con otros creadores, con otras personas que están también en este ámbito, pues me han motivado bastante a, pues a dar el paso adelante y decir, esta es la voz que traigo, mi voz no la vas a someter ni a un discurso ideológico ni a un discurso político, ni a un discurso religioso, yo voy a dar la voz de lo que traigo acá de lo que ha, ha venido gestionándose por años y no va a ser vasallo de nadie de ellos Ok, eso me parece bien interesante porque también, pues como dices, no, no todos los artistas tienen esa posibilidad de decir o de reservarse ante eso cuando de repente lo cruzan con la necesidad y es como de que yo creo que cuando se cruza o lo transversan con eso, pues es cuando le pones precio tu trabajo y es el precio de la beca, no, este, entonces, este, pues, ajá, sucede eso, no, que también hasta se sienten mal o de repente dejan de crear porque como ya no les pagan por crear este, disminuye su, su, su volumen o su proceso de crear, no, entonces esto, pues sí, se, se, se ve y se observa mucho en realidad y bueno, este, David, vamos a pasar a las, a las preguntas finales que también son bien curiosas, cuál es tu personaje o tu luchador o de la, o ese personaje del que más te has inspirado porque veo que observas mucho esta cuestión de las máscaras, puede ser tu luchador favorito o tu másca favorita o el vestuario favorito de luchador Ah, pues el afón es complicado, uno de mis personajes, de mis primeros personajes favoritos era el perro aguayo, él no usa máscara, pero lo que me llamaba la atención era que sus botitas tenían como este tipo de feita, que lo hacía ver como si fuera, como si fuera una especie de bárbaro o de, entonces, pues, eso me llamaba bastante la atención, este, que otro. ¿Y en cuanto a máscara? En cuanto a máscara, así que hay una variedad. Ahorita la máscara actualmente que más me gusta es el de este luchador que se llama la esfinge. Ok. Que literalmente es así como si fuera una nubis, así, este, está bien padre, la verdad, pero pues ya son elementos como que, no quiero decir que es apropiación cultural porque, pues, la esfinge, cejito, este, eh, no me gusta esa palabra, pero, pero si nos vamos, digamos, a lo que es acá, nuestro nuestro, la que más me gusta es la de Fishman. Así es. Y es muy sencilla, o sea, no tiene tanto, porque así eran las máscaras de antes, eran más como rectángulos, triángulos, acá en la nariz. Claro, también la de Dragon Lee, si es en cuestión de adornos y todo, la de Dragon Lee, la que usaba Volador Junior era esa. Exacto. Bueno, entonces, ¿tienes algún animal favorito con el que te reconozcas? Ah, sí, tengo varios en los que proyecto esta, esta subjetividad atormentada, este, conflictiva, a veces un poco, a veces un poco egoísta, a veces un poco sensible, vaya, pero sin dar más rodeos, el animal con el que más me identifico es el erizo, los puertoespines. Ok. Eh, ¿puedo...? Sí, dale, dale, dale. Eh, me identifico con, me empecé a identificar con este animal a partir de una lectura que hice del libro Palerma, no me acuerdo cómo se llama, Palerma y Papaleroperma, algo así es, pero el de Schopenhauer, en este libro viene una parábola casi a la mitad del libro, que se llama la parábola del erizo. Entonces, esta parábola compara a los erizos, a los puertoespines con las personas y va de la siguiente manera. Los erizos tienen una necesidad de calentarse entre ellos, de compartir calor corporal, este, juntándose, porque si no, tienden a enfermarse, a morir, entonces, pues son animales que necesitan, bueno, yo no sé si biológicamente sea así, pero pues la parábola lo menciona así, lo justifica así. Son animales que necesitan compartir calor corporal, pero al mismo tiempo no se pueden acercar tanto, ya que tienen espinas. Entonces, la tragedia del erizo es de que necesita del otro, o sea, de su prójimo, de su individuo, pero a la vez, este otro es atenta contra la sanidad del propio erizo, o sea, por esta cuestión de las púas. Entonces, pues esa tragedia, cuando la vi, la asimilé, dije, no manches, es como el drama de mi vida, o sea, sí, o sea, me gusta, me gusta la cercanía de otras personas, me gusta el compartir espacios, pero también llega a un punto en el que, y esta es una frase muy fea, pero pues la voy a citar, en el que el infierno es el otro, vaya, o sea, porque irrumpe con este espacio de tranquilidad, que puede haberse solo proliferar en la soledad de uno. Entonces, pues sí, es un dilema, de hecho se llama el dilema del erizo, esta parábola, es un dilema de la misma condición humana, en el que yo me veo, pues, muy reflejado. Entonces, pues el animalito que más me gusta es el erizo. De ahí, visualmente, los bugs, por los ojotes, por esta cuestión de su asociación simbólica, cuestiones místicas, paranormales, y se podría decir que esos dos, ay, los perros, me encantan los perros, pero por esta cuestión de compañeros. Ok, perfecto. El último punto, siempre le pongo como recomendaciones, pero en realidad es un punto libre, espacio abierto a poder dar quizá algún consejo, quizá algún mensaje, algún tema, algún aspecto que querías o que tenías la idea de compartir y yo no te lo pregunté y no te di, este, esa oportunidad de compartirlo. Este sería, o podemos llevarlo a algo, entre comillas, este, más banal que puede ser recomendar, como la parábola del erizo, un libro, un poema, una película, un artista, un músico, música en general, este, ¿qué dirías en este momento? Pues, como soy una persona con Asperger, cuando nos salimos de este cuadrado de, vamos a hacer una línea de preguntas y me das la libertad de decir, pon tú el tema o sugiere tú, ay, viene esta, esta confituación, vaya. Bueno, también te di oportunidades, ¿no? Puede ser un consejo. O sea, me agrada, pues, o sea, pero sí es algo que, bueno. Este, pues nada, a las personas que nos están viendo, no sé si sea en vivo o sea, o retransmitido, pues, si están interesados en las artes, en la creación, pues, decirles primeramente, ya estoy viendo a la cámara, pues, sí, sí, decirles primeramente que no tengan miedo a explorar su propio proceso, de que no tengan miedo a descubrir los símbolos, las cosas importantes que pueda haber en su proceso, por más insignificantes que pueda parecer, para una, para una perspectiva, vamos a llamarla utilitaria, este, que le da solo prioridad a lo que, a lo que pueda ser importante para la sociedad, vaya, como, que finalmente es utilitarismo. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces queremos, y me incluyo, queremos como que tener un impacto en la sociedad desde esta soberbia del artista que viene a salvar al mundo con sus pinturitas, y creemos que lo que traemos dentro de esas cosas subjetivas, de esas cuestiones simbólicas, no tienen relevancia alguna, o no tienen, o no pueden tener un impacto en la vida de otro, y yo creo que realmente tiene mucho potencial, o sea, finalmente son historias, o sea, finalmente las personas, todas las personas somos una historia, una historia que contar, y esa historia que contar, tal y como es, puede ser leída por otra persona y motivarla mucho a alguien, o sea, citando a este, a este, bueno, no citándolo, porque no voy a mencionar nada textual de él, pero tomando de referencia a este escritor, Germán Gese, que es uno de mis escritores favoritos, o sea, de Siddhartha, Daniel, luego este pario, este, como quien diría, este, la trilogía de la rebeldía, del crecimiento del adolescente, que se enfrenta a cambios, este, que se enfrenta a transiciones entre lo que se supone que debe hacer y lo que quiere hacer, que finalmente es una tragedia, este, lo que creo que debo hacer, lo que son mis deseos, renunciar a tus deseos, vaya, pero sin perderlos, mucho de lo que él escribió es un reflejo de su propia vida, de los conflictos que él tuvo en el crecimiento de un hogar un poco cerrado, un poco, este, vaya, sin posibilidad aspirar a lo que él deseaba como escritor, entonces, pues, él a través de su obra canaliza todo ese malestar, todo ese desarrollo personal y logra crear, este, una obra muy rica, una obra literaria muy rica, entonces, yo creo, y esto lo voy a, y esto lo estoy mencionando porque yo creo, claro, yo no soy ningún, este, ningún, este, profesional en literatura, ni tengo ningún doctorado en filosofía, literatura, pero yo creo que si hay alguien para quien Germán G. se describió principalmente fue para sí mismo y fue para sí mismo porque le ayudó a superar estados de su proceso como ser humano y en ese aspecto considero que eso de, eso que fue escrito desde tu sinceridad para ti mismo puede dejar más que algo que pretende ser llevado al mundo para resolver todos sus problemas, entonces, eso yo lo aplico a las artes, a la cuestión creativa, de que si hay un creador que cree que lo suyo en lo procesual y en los detalles más absurdos o más irrelevantes no puede, no puede aportar algo, yo creo que se equivoca, yo creo que todo aquello que se hace de la autenticidad y sinceridad del individuo puede dejar mucho a una sociedad que finalmente está conformada por individuos porque todos somos una persona que tenemos nuestras propias condiciones, nuestras propias carnes, nuestros propios dramas y a veces necesitamos que alguien nos diga que aquello que puede parecer infinificante está lleno de sentido, eso es lo que le diría. Genial, tremendo, tremendo todo eso que mencionas David y bueno, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Cómo podemos contactarte, contratarte o comprarte obra? Pues, en Instagram estoy como Dave Bello, yo no sé si se puede hacer que aparezca acá en la pantalla como Dave Bello, solo que la O del Bello es un cero es que ya había registrado ese nombre anteriormente pero me olvidé de mi contraseña borré el correo electrónico de esa contraseña y ahí quedó y pues me jodí pero sí, me pueden encontrar como Dave Bello en Instagram, igual en Debian Art ahí subo algunos trabajos que son más enfocados a lo que es el fanart o sea, a ilustraciones basadas en conceptos de creaciones ajenas o sea, como dibujar algo de un videojuego, de una caricatura pero lo que es personal me encuentro ahí en Instagram como Dave Bello Perfecto, pues muchísimas gracias David y también muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento de la entrevista de este episodio número 105 vayan a seguir a David Bello, apoyen las creaciones de artistas locales porque en algún momento se van a volver nacionales y también internacionales y eso es lo que esperamos también de todos los artistas y las artistas que vienen a este podcast y bueno, muchísimas gracias David y muchísimas gracias a las personas que nos escuchan o nos ven hasta este momento, nos vemos en una próxima ocasión ¡Eh!